Pues bienvenidos, estamos aquí en mi programa, el Elvidero Televisión, y hoy les voy a hablar del agua, si nadie me interrumpe, claro, porque... Yo vengo a hablar de mi libro. ¿Pero tú qué haces aquí? Pero vamos a ver, una cosa, yo debería estar sentado ahí con el logotipo de Canal 10 al fondo, no tú. No, mi niño, este es mi programa. Es tu programa, pero es un debate, es un debate a dos. Entonces, quien modera supuestamente soy yo. Para que haya debate tiene que haber conversación, y tú no tienes conversación, no sabes de qué hablar. ¿Y entonces para qué me traes al programa? Yo voy a hablar del agua. ¿Y yo vengo a hablar de mi libro? No, te he dicho que venga, te has puesto tú solo ahí. O no, mira, a ver, te voy a dejar esto para aquí solo. Yo estaba aquí hoy, en Sanadú, te voy a comer, porque me han invitado, que lo sepas, a unas papitas negras arrugadas. ¿Te gusta mi mochila? Eso es muy infantil, para la edad que tienes no me extraña. Mira, guapa, eh. Tu mente va acorde con tu mochila, sí. Guapa, eh. Pero mira, toda esa agua, mira, ¿por qué no damos paso a la cabecera para que la gente sepa? No, pero para que la gente sepa que estamos en Elvidero Televisión, por cierto, este plató. Cabecera, mira, escúchame. Adelante. Este plató es de Félix Rojas. Sí, lo que tú digas. A mí que me da de quien sea una cosa y de la otra. Vamos a empezar. Cuando a mí me avisen de realización que puedo empezar. Haz la cuenta atrás. ¿Para qué? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, dentro cabecera. Pues ya está. Así es como se empieza un programa. Ahora me vas a decir como se empieza un programa. Ahora porque tú eso lo estudiaste en Harvard. ¿Cómo se tiene que hacer un programa? ¿Tú qué te crees? ¿Que estás en la CNN o algo de eso? No, en la sexta. ¿En la sexta? La sexta. La sexta. La sexta de la compra te van a dar a ti. Mira, el teléfono me lo voy a quitar para yo. ¿Has visto cuántas botellas de agua tengo aquí? Hoy vamos a hablar del agua. Mucha agua. Oye, ¿sabes cuánto vale un litro de agua en Dubái? Sí, cincuenta céntimos. Pero tú, ¿de qué te crees que me vas a preguntar a mí cosas que yo no haya visto? Ahora que me vas a decir que también estuviste en Dubái. Eres un ostentoso. Yo estuve en Dubái, yo estuve allí, yo estuve aquí. ¿A mí qué me importa? Yo no estoy ni aquí. ¿Entiendes? Te voy a hablar del agua. ¿Quieres que te hable del agua? Quiero que me hables del agua. Vale. ¿Cuántas botellas de agua ves tú aquí? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Vale, lo que vamos a hablar, quiero decir que no tiene nada que ver con la marca. No, no, no. No tiene nada que ver con la marca. Dicho eso, ¿qué te parece? Me parece bien, pero primero cabecera y entramos. Pero si has dicho lo de la cabecera diez veces. Pues metan ya la cabecera, compañeros. ¿Qué quieres que le haga a ellos? Y compañeras, y compañeres. Es que solo hay una compañera hoy. Pero ¿por qué tienes que desvelar todo? Porque está solo ella. Y entonces... Venga, dentro cabecera. ¿Ves cómo el programa es solo mío? Sí, es que no sabes sino tú en la cabecera. Es que el programa es mío, pero no te has enterado. Hombre, a mí el nombre me gusta. Tú, ¿de qué cargo tienes en la tele? El hervidero televisión. ¿Qué cargo tienes en la tele? Coordinador, director general, consejero delegado y CEO. Sí, pues ves que no sirves para mucho. Porque todos esos cargos que te los acabas de inventar y yo me he hecho con el programa aquí un par de semanas. Y accionista minoritario. Bueno, a mí me da igual si eres mayoritario o minoritario. Te voy a hablar del agua hoy. ¿Cuántas botellas de agua tengo aquí? Diez botellitas de agua. Diez botellitas de agua. Tú imagínate ahora que tú vas a ser de ayuntamiento. Insisto que la marca no tiene nada que ver con esto. He cogido estas botellas porque Diego ha cogido otras. El agua que es... El agua es vida. Bastante rentable. El agua es vida. Es un recurso natural. Sin agua no hay vida. Correcto, correcto. ¿Por qué pagamos tanto por el agua? Escúchame una cosa. Tú vas a ser de ayuntamiento. De cualquiera. Sí, mal. Tú sabes. No, tú ya estás pensando en uno. Y tú también, pero no hemos dicho nada. Yo acabo de pensar en uno. Pero no hemos dicho. Empieza por la letra E. Que no hemos dicho. Vale. Empieza por L. Que no hemos dicho. No hemos dicho nada. Yo soy el ayuntamiento. Tú eres el ayuntamiento. Venga. Ahora tú quieres comprar agua. ¿Tú quién eres? La galería. El dueño, el propietario. ¿Quién eres actual? La galería. Yo soy el dueño, el propietario, el arrendador, el controlador. El manipulador. Yo soy todo. ¿Pero quieres? Fonteide. Que yo soy todo. Que no soy marca. Yo no soy marca. Yo soy todo. Yo soy el dueño del agua. Yo soy el ayuntamiento. Venga. Yo soy el ayuntamiento. Tú me llamas. Concertame una cita. Pero no hace falta que hagas el machaco con el teléfono ese que no tiene ni línea. Eso no tiene ni línea. El teléfono es de La Laguna. 64, 87, 76. No estés dando pistas. Y no tiene línea. Venga. No hagas el bobo que no hace falta. Venga. Soy el ayuntamiento. Vale. ¿Qué quieres comprar? ¿Agua? Quiero comprar el agua, claro. ¿Cuántas quieres comprar? ¿10 botellitas? La mitad. No, dame... No, te voy a vender 10 botellas. ¿10 botellas? Sí. Véndeme 10 botellas. Venga. ¿Cuánto cuesta? Te voy a vender... ¿Aquí cuántas botellas hay? 10. 10. ¿Cuántas me vas a pagar? 10. ¿Qué es? Hombre, si te puedo regatear un poco... No, no hay regateo. El mercado es único. No hay nada más. Tú vas a comprar 10 botellas. ¿Y te tengo que pagar las 10? A ver. Dios mío. Pero vamos a ver. A ver. ¿Qué quieres? No puedo... Escúchame un momento. Tener 10 y que me regales dos. Si no puedo contar la historia como yo quiero, te callas. A ver. Tú. A ver si lo entiendes. Venga, compro 10 botellas. Porque la mayoría de la gente no lo quiere entender y tú tampoco. Tú no tienes derecho a opinar. Solo a comprar y pagar. Te callas. ¿Cómo no voy a tener derecho a opinar? No opinas para nada. Venga, pues compra la 10 botellas. Entonces, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? El ayuntamiento. Vale. ¿Tú opinas? No. Yo te vendo y tú pagas. Al precio que yo diga. Te voy a vender 10 botellas. Y tú me las vas a pagar. Ahí estamos claros. Está claro. Desarrolla más el tema porque ya... Hasta ahí lo tienes bien. Hasta ahí está bien. Hasta ahí la gente tiene. Vale. Yo soy todo. Toma. Las 10 botellas que me has comprado. Dame. Esas están en la puerta de... Ponlo un poquito para acá para que se vean. Esto está en la puerta del depósito ya. En la puerta del depósito. ¿El agua? Sí. ¿Y ahora? ¿Te la pago? Ya, claro. Me has pagado 10 botellas. ¿Ya te las pagué? Sí. ¿Y qué pasa ahora? ¿Y yo esa agua qué hago? No pasa nada. Tú te callas. Yo te pagué... Tú me compraste 10 botellas. Sí. Y yo te he vendido 10 botellas. Correcto. Y yo te he puesto 10 botellas en la puerta del depósito. ¿Verdad? Sí, sí. Tú las tienes, ¿no? Ajá. ¿Eres tan tonto como los ayuntamientos? Ajá. ¿O te haces el tonto? ¿Por qué? ¿Cuántas botellas tienes ahí, muchacho? Dos. Entonces, ¿por qué me dice que tienes 10? Coño, porque las otras las estás guardando tú. Yo no las estoy guardando. Ah, que te las quita. Ah, espérate, no las había cogido. Es que de verdad. Es que hay que ser tonto, 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 tonto. Dame las botellas. Ah, espérate. Tú, espérate. Yo te he comprado 10 y me has dado 2. A ver, no enredes a la gente. Trae para acá la botella. Trae para acá la botella. ¿Me las vendiste? ¿Qué? Vamos a empezar. Venga. De verdad. Es que es tan difícil que la gente de Canarias y de Tenerife entienda la cosa que es muy simple. Muy simple. ¿Tú quién eres? Vamos a empezar así. Otra vez. El ayuntamiento. Pero no me pongas con Ritintín. Si no habla de lo normal. Soy el ayuntamiento. Vale. Soy el alcalde. Vale. ¿Y qué quieres, alcalde? El alcalde es amigo del vecino y el vecino es amigo del alcalde. Vale. ¿Qué quieres, alcalde? Las 10 puñeteras botellas de agua. ¿Quieres 10 botellas de agua? Sí. ¿Y me las vas a pagar las 10, alcalde, al precio que yo digo? Sí, sin ningún remedio. Ya no hay más remedio, alcalde. Venga, toma. Las 10 botellas de agua. Faltan 8. No falta nada, alcalde. Ah, calladito. A que pierda la alcaldía. Ah. Esto es, mira. Ah. Lo que queda aquí, alcalde, tú te callas y no sabes nada. Lo que queda aquí, mira. Una para las piscinas. Otra para las fincas. ¿Y esta? ¿Y esas 6? Cállate, alcalde. Esto se desaparece. Esto no se ve. Lo que no se ve, no se habla. Y ahora aquí, llamemos a otro alcalde. A un compadre. ¿Eh? Da igual el partido, ¿no? Claro. ¿Cuántas quieres, alcalde? 10. ¿Eh? 10. Toma una. Ah, para este uno porque es un municipio más pequeño. Ya te vendí 10. Tú pagas 10, alcalde. Ah. Ahora llámame a otro alcalde. ¿A otro? Sí. O alcaldesa. O alcaldesa. Venga, ya. ¿Qué quieres? 10 botellas de agua. ¿Ya está? Y no me das ninguna agua. ¿Ya está? ¿Cuántas botellas de agua pagó? Ahora te pregunto yo. ¿Cuántas botellas de agua pagó el primer ayuntamiento? 10. ¿Cuántas le di? 2. ¿Cuántas me quedé? 8. ¿Para qué? Oh, para las fincas, para la piscina, para vendérselo a otro ayuntamiento. Y entonces, ¿cuántas he ganado yo? Mucho. Pero esto es un chanchullo. ¿Y aquí cuántas me quedan? Pero esto es un chanchullo. ¿Cuántas me quedan de? 4. 4. ¿Todavía le hacen negocio a las 4? Esto es para la empresa. ¿Qué empresa? La empresa que tiene allí que gasta agua. Chum, pero sí que el agua da perra, ¿no? Pero esto es un chanchullo, ¿no? No, güey. Pero esto es un chanchullo, güey. Ah, güey, güey. ¿Cómo se acaricia el agua? Güey, se acaricia el agua. ¿Quieres más, güey? No, no, ya con el agua. Estaba bebiendo agua, pero yo creo que ya no voy a beber más agua. Ya se me están quitando las ganas. Creo que me voy a pasar a una bebida un poco más fuerte. ¿Y estas que se me quedan aquí, ¿para qué son, güey? Para ti mismo. ¿Eh? ¿Para ti? ¿Para qué? ¿Para tu uso? ¿Y esto ya se lo dimos? Para la empresa. ¿Este se lo dimos en la empresa? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Para ti o para...? ¿Y esta qué hago con ella? ¿Para ti? Hasta la embotello yo y la vendo. ¿También? ¿Ah? ¿Chacho? Güey. Sí, sí. ¿Quieres que te lo repita despacito? No, no, ya. A ver, ¿tú lo has entendido bien? Sí, sí. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Vamos a ver si tú entendiste como todo el mundo. Hombre, si es como tú dices, habrá alguno con los huevos aquí. No hables de huevos. Ah, perdón. Trae para acá. No, estas aguas son mías. No, estas aguas son mías. Vamos a empezar. No, mías no, del pueblo. Calla para acá, trae para acá. Venga. Cuidado que la marca no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La marca ya sabemos que no. Venga. Venga. A ver si lo entiendes ahora rapidito. Sí, venga, otra vez. Vale. Ahora coge el teléfono ese que te inventaste. Rojo. Sí. Sí, ¿quién es? El alcalde. ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Eh, tú tienes ahí, yo soy el alcalde, ¿no? Tú eres el alcalde, tú eres el alcalde. Yo soy el alcalde. Mira si me das 10 botellitas de agua. Vale, ya te llegan, cuelga. Venga, gracias. Si nos están grabando, cuelga ahí, cuelga ahí. Ah, no, ellos no lo van por teléfono. Bueno, claro. Venga. ¿Cuánto necesitas? 10, ¿no? 10, dame 2. Tom. Te doy las 10. Ah. Yo te doy las 10, ¿verdad? Ah, sí, sí. Ja, ja. De cara a la galería me das las 10. No, ni de fuera de la galería ni de dentro de la galería. Esto sale de la puerta a la galería. De la galería, sí, sí. Toma, para tu casa. Venga. Para el depósito. Para el depósito. ¿El depósito? Eso para el depósito municipal. Eso. ¿Cuántos te he dado? Dos. ¿Y las 8? ¿Cómo que dos? Ah, perdón, me has dado 10. Es verdad. Tienes razón. Tienes razón. Sí, pero de esas 8. Ahora me llamo. Dame algo también. Esto me pagas. Tú me pagas. Dame un poquito de agua también de ahí. Tú me pagas 10. Sí. Yo no. El ayuntamiento. El ayuntamiento. Sí. Y ahora tenemos que darle al alcalde al lado. Que no la vas a pagar tú. Esta. Esa la paga él. Toma, que la pague el ayuntamiento al lado. Una. Y otro ayuntamiento. Otra. Y todavía sigue sobrando algo. Esto para la piscina. Que va por el camino. Del depósito de la galería a la piscina. ¿Y la de la finca? Para la finca. Del amigo. ¿Seguimos? Esto para la empresa. Sí. Y las otras tres para ti. Esto lo tengo que embotellar. Lo tengo que embotellar. Yo lo he entendido. Y lo hemos explicado dos veces. A buen entendedor, pocas palabras. Son una parte nada más de la trama. Este agua es agua ahora que entró en el depósito. No quiero saber nada de esta agua. Bueno, 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 bueno. ¿Cuántas te di yo para el depósito, güey? ¿Una? ¿Eh? ¿Una? No, te di dos. Ah. En la puerta del depósito te puse dos. ¿Vale? Ah, pero que todavía hay más. Te estoy diciendo que es la primera base. ¿Qué parte nos han entendido? Vale, entonces, en el depósito me has puesto dos. A ver, ¿tú has comprado cuántas? Diez. Y en el depósito, verdaderamente, en la contabilidad aparecen diez. Sí. Pero realmente, ¿cuántas hay? Dos. Vale. Perfecto. Ahora hay que dejar perder una. ¿Dejar perder? Del depósito a mi casa, ha de perderse una. Sí. Porque hay mucha, mucha fuga. Si no, no podemos justificar después que no entraron las ocho. Las otras ocho. Las ocho. Hay mucha fuga. Y de esto que te queda a ti, ¿qué hacemos? Ya la de la fuga la quitamos. La perdimos. Este agua ha llegado a tu casa. Sí. Tú compraste diez. Correcto. Ahora en tu casa solo ha entrado una. Solo hay una, sí. Vale, fíjate tú que se han perdido nueve por el camino. Perdido, vendido, regalado, alquilado, apretado. Vale. Vale. Esto pasa aquí en la China. En la China. Esto pasa mucho en la China. ¿Ah, sí? Sí, sí, aquí. Ah, no, es un invento de aquí. No, aquí no pasa esto, hombre. Esto pasa en la China. Esto va a pasar aquí. ¿Estás loco? Es un invento de aquí. No, esto no, esto no, 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 no. Y el ayuntamiento ese del número de teléfono tampoco, eso no, no, no. Ni el que pensaba por él. No, eso no, 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 no. Ahora de aquí yo tengo que lavar la ropa, hacer la comida. ¿Vale? Y comprar, comprar otra vez. ¿Otra vez? Claro, las dos botellitas que estaban por allí embotelladas. Ya yo te compré esta al ayuntamiento. El ayuntamiento se lo compró con mi dinero y el de muchos vecinos a la galería. Compramos diez. Sí, señor. Vale, y al final a mi casa ¿cuánto llegó? Una. Sí. Vale, y de esta una yo tengo que bañarme, hacer la comida, bla, bla. Va a faltar agua. Vale. Falta, falta agua. Entonces yo tengo que comprar agua. Bueno, otras diez, venga. Pero no, 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 otras diez, ¿no? Ah, pero ya no. Ya está, ya, ya. Eso da. Ya las compro. Las vuelvo a comprar. Las vuelves a comprar. Yo te compré el agua a ti, ayuntamiento, tú se lo compraste al otro. Correcto. Y yo vuelvo a comprarle otra vez al otro. Sí, sí. Pero ya me las había cobrado por el lado. Bueno, sí, sí. Vale, pues todavía más. Es que si esto es así, compadre. Y si yo me bebo el agua, escúchame, si yo me bebo el agua. Bueno, bueno, que me voy a beber un fisco. Bebe, bebe, bebe yo también porque estoy sudando ya. Yo bebo de la botella, tú bebes del vasito. Pero el vasito es la que... Qué buena está, mi niño. El agua está buena. Está buena, pero mira, esto yo ahora lo tengo que mear. Pues yo meo. Todos meamos, Javi. Claro, todos. Bebemos agua, líquido, me amo. Espera, 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 espera. Mira, antes de llamar, que ahora tienes que llamar, ahora tienes que llamar. Y también me baño. No todos los días, una vez al año, pero... Y también lavo la ropa. No todos los días, una vez al año. ¿Dónde va el agua que yo ya no uso? Que es agua residual. Alcantarillado. Y esta agua, ¿a dónde va? A la depuradora. ¿Correcto? Correcto. Llama ahí al alcalde. Llama a mí. Alcalde, llámame, llámame. Sí, dígame. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasa, amigo? Que estaba aquí pensando en que el negocio de las 10 botellas se nos queda pequeño. ¿Cómo se va a quedar pequeño? Sí, güey, tú callas y si no, no eres elegido, ¿eh? ¿Porque tú me das dinero para campañas? Cállate, hombre, yo he dinero a todo el mundo. Si no, no sale. Vale, ¿y entonces qué pasa? Entonces me tienes que subir la depuración. Que esto no me da. ¿Cómo que subir la depuración? No, niño, es que la luz ha subido. Hombre, es verdad. Todo ha subido. Tienes que subirme la depuración. ¿A cuánto? A lo que sea necesario, un 200%. ¿Cuánto? Lo que haga falta. Yo no la voy a depurar. Pero ya está. Bueno, güey, que lo subas ahí en el pleno. Dale ahí. El alcalde ficticio de la China, de la China, sube el precio. Porque la empresa dice que si la luz, que si los sueldos, que si... Y sube los precios. De las botellas que compraste, 10, ¿vale? Te entró en casita una. Pero luego tiene que salir. También tienes que subir la depuración y el alcantarillado. Pero el agua de las islas de la China no se depura, pero se factura. ¿Por una depuración que no existe? La inmensa mayoría no existe. ¿Porque las depuradoras están ahí? La inmensa mayoría tiene un permiso provisional para siempre en Canarias para tirar el agua sin depurar al mar. Si eres un pueblo chiquitito, con más motivos. Si eres grande, doble motivo. Tranquilo que ahora podrás llamar otra vez. Terminamos. Con la tercera fase. Mi madre. Pero la cuarta. Encuentro en la tercera fase. Claro. Pásame el teléfono acá. ¿Otra vez? Ahora voy a ser yo de alcalde. Pero si ya el chanchullo está. Más todavía. Ahora voy a ser yo de alcalde. Pues sí que da el agua, ¿eh? Yo voy a ser de alcalde. A ti se te da mejor ser de alcalde. Porque a ti no se te da bien esto. Hombre, tú porque estuviste ahí, tú sabes, ya. ¿25 era? No. Sí, vale. ¿Cómo ande? ¿Qué pasa, Efe? ¿Cómo estás, mi niño? Bien. Bien. Oye, que soy el alcalde de aquí. Ah, encantado. ¿Cómo estás, mijo? Que el negocio no va bien, ¿no? Esto va bien. Va bien, sí, sí. Mañana hacemos un consejo de administración y subimos las dietas. ¿Las dietas? Sí, por asistencia a la comisión. Bueno, sí, eso está bien. Son unos minutitos de nada. ¿Quién te está llamando? ¿Tu hijo? Sí. Dile que está arreglado lo suyo. ¿Está arreglado? Sí. ¿Para que estudie allá en...? En Barcelona. En Barcelona. ¿O quieres en París? Hombre, mejor en Jaguar. Jaguar. Pues no te preocupes. Mira, que a lo mejor como aquí nos están pillando la comunicación, tú tranquilo. Lo del niño está arreglado. Y lo del cuñado también. Y por si acaso, el que esté grabando es un hijoputa. Ahora, tú eres al carde otra vez. Pero esto no se hace por teléfono. No, hombre, pero estamos para que la gente nos entienda. Ah, tú eres el carde otra vez. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo está, mi niño? Bien, ya hicimos ayer la junta. Cállate, talabó. Que no te preocupes, que lo nuestro está relajo. Está todo bien. Ya hablé yo con aquel periódico, con aquella tele y la radio. Y tu campaña va a salir guapísima. Va a chuparse los dedos. Buah. Ya, mi niño. Nos vemos mañana en el Consejo. ¿Te has enterado? Sí. Pues obedece. Que eres un mandado. Ajá. Adiós. Uy, a lo del periódico, lo de la tele, lo de la radio. Digo, miles de miles y miles y miles y más miles de euros. Así se va el dinero de la administración pública. Con un recurso natural que es el agua. Tan simple. No pasa aquí. Esto no pasa aquí. En China. En China, las islas de China. Aquí no pasa esto. ¿Qué te parece? Eso es para allá lejos. Yo digo aquí que si la fiscalía me llama, yo le cuento lo que pasa en China. Explicándole lo de las botellas. Tan simple. Sí, muy simple. Claro, lo de la fiscalía no se enteran mucho. Habría que explicárselo. ¿Explicarle qué? A los de la fiscalía. Yo le tengo que explicar a alguien que mi tierra está hecha de agujeros por toda la tierra, así. Y que hay un montón de galerías. Y los hombres y mujeres que hicieron esas galerías ya han muerto la mayoría. Y que las herencias de esas acciones de agua han pasado a sus hijos y sus hijos a sus nietos. Y que ahora le están dando cuatro céntimos en la puerta de la galería. Porque los aguamangantes que han venido de fuera se han hecho con el control del agua. Ojo a esto, ¿eh? La gente piensa todavía que los aguamangantes son los dueños de la galería. Los dueños de la galería, los que se gastaron las perras en la galería, en hacer la isla en agujeros. Además hay un montón de accionistas de galería. Eso ya nada, no quedan. Ahora son los hijos, los nietos. Hijos quedan pocos y nietos muchos. Acciones se dividieron en cuatro, en cinco, en diez. Porque ahora no les pagan nada más que una miseria por poner el agua en la puerta de la galería. Y de ahí tienes diez botellas. Y de ahí llega una botellita a tu casa. Y así se vende el agua una, cinco, seis, siete veces. Las veces que sean necesarias, güey. Y luego el agüita de los meados, de la lavadora, de la ducha y tal, te vuelven a cobrar. Y no la depuras, la tiran al mar donde tú te estás bañando. Y donde se bañan 16 millones de personas al año que vienen de fuera. Mira, este es el engaño y la historia. Para esto no hay ningún servicio jurídico que estudie esto. Para la amnistía, sí. Pero para estas cosas, no. No hay nadie que quiera estudiar esto. No hay nadie que quiera ponerle remedio. No hay nadie que le quiera poner control. Porque si le ponen control, dejan de ser cargos públicos. Ni siquiera los grupos de la oposición. Los grupos de la oposición están en Belén con los pastores. Y como fueron y se besaron la mano a la reina Sofía, uno. Otros se pusieron pajaritas para celebrar el fin de año. Y cosas parecidas están en su mundo, en su historia. En el futuro no muy lejano, por el agua, habrán guerras. Si no las está viendo ya y no nos hemos enterado. Pero se va a matar la gente. Nos vamos a matar los seres humanos por el agua. El agua es fundamental para todo ciclo de la vida. Y eso que no hemos tocado, el agua es el regadío. Que hay en Mandanga también. Eso, hombre, vete y dile a un agricultor cuánto le cuesta la pipa de agua. ¿Cuánto le cuesta la pipa de agua? En torno a los 40 y pico céntimos. Y ahora lo quieren subir todo por el precio de la luz. Y yo me pregunto. Pero si la luz, tenemos la subvención ibérica. Y la luz ayer domingo costó en España 4 euros. Mientras en Europa costaba ciento y pico. Si la luz ha bajado. Si la gasolina ha bajado. A precios inimaginables hace un año. ¿Por qué quieren subir una materia tan esencial como el agua? ¿Quieres que te lo diga? Sí. ¿Cuándo? ¿Ahora o después de la publicidad? No, no hay publicidad. No hay publicidad. Al final del programa me lo vas a decir. No nos pagan. Fíjate. No nos pagan. Hablando de ayuntamientos, me gustaría que me dijeras tú. ¿Qué oposición de un ayuntamiento de Tenerife es verdaderamente oposición? Ninguna. Yo te voy a nombrar. No, te voy a nombrar. Pero no me termines el agua. No me termines el agua. Pero hay más mandanga con el agua. Claro. Si no, tú no serías cargo público. Pero bueno, si quieres hablamos de los ayuntamientos. Pero no, no, no. ¿Cómo que no sería cargo público? Porque las campañas políticas no solo la pagan empresarios, la pagan también así gente. Y no te acabo de decir, alcalde, que yo te iba a arreglar lo de tu hijo y lo de tu yerno. Lo de tu cuñado. Sí. No te dije que te iba a pagar los estudios en Barcelona o en París. Sí. Y eso no te parece escandaloso. Claro que es escandaloso. Pero eso Hacienda no lo sabe, güey. Y el coche que le compraste a tu suegra. Porque son regalos, ¿no? El coche que le compraste a tu suegra, ¿de quién crees que se lo dio? Sí. ¿O el BMW? Los dos. Pero son regalos. Pero son regalos. Regalos se pueden hacer, ¿no? No, güey. Ah, no. Yo no te puedo regalar nada. No, güey. Más de 50 euros. No. ¿Más de cuánto? Me puedes hacer un viaje, pero me regalamos un viaje no. Pero espérate. ¿Y cuánto me dijiste? 50 euros. No, ¿qué dices? ¿Qué dices? 50 euros. Pero mira, yo te hice un regalo. Yo, empresa, te hice un regalo a ti a través de tu suegra o te olvidaste ya. Ah, yo no me acuerdo de ese regalo. ¿Tú no le compraste al coche a tu suegra? Sí. ¿Y quién te cree que se lo dio a tu suegra? ¿Te pones nervioso? Un poco. La verdad que sí. Pues más vale que te tranquilices porque si no se va a enterar todo el mundo. ¿Y sabes una cosa? Sí, pero la ilegalidad parte de los dos. No, güey. Escúchame. Porque el que me lo has regalado eres tú. Tú quieres ver a tus hijos llorando. Hombre, esto ya me está pareciendo. Mira, tienes la música del padrino. Búscame la música del padrino, por favor. Tú quieres ver a tus hijos llorando. Valesca, vete a YouTube, pon The Godfather, el padrino, y me pones la música llorando. Sandro. Esto ya suena amenaza, ¿no? No, mi niño, escúchame. Mira, yo empresa, me lavo las manos. ¿Cómo que te lavo las manos? Ah, con el agua esa, ¿no? Con el agua esa. Con esa. Me quedo tranquilito. Cambio el gerente y sigo con mi historia para adelante. La culpa fue del gerente, nunca fue mía. Claro, hombre, siempre tiene que haber un culpable. Yo estoy para allá lejos. ¿Para dónde? Pero tú, tú vas a ver a tus hijos llorando, a tus hijos, a tu mujer, a tu pareja, lo que sea, y el entorno, y vas a acabar con tu carrera política. Si quieres tener futuro, obedece. Tú eres un político alquilado. Viene muy bien. ¿Sabes para qué? Ven para acá, ven para acá. Cércate un poco. No, no me puedo acercar. No te puedo acercar. Me das miedo. Te doy miedo. A partir de ahora, vas a ser un presentador alquilado. Porque... ¿Porque nos van a patrocinar? No, ya te patrocinaron. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que no te enteraste. A ti te patrocinaron con un cortadito. Y a aquel lo patrocinaron con un chalé. A aquel le patrocinaron con un chalé. Joder, yo quiero el chalé, tío. Ah, pues no haber cogido el caramelito. ¿Y qué hubiera cogido entonces? ¿El regalo completo? Es que hay gente que coge el caramelo y está igual de alquilado que se le tomó el cortado. Tú te tomaste el cortado, güey. Y a aquel se llevó el chalé. ¿Y sabe lo más importante? ¿Eh? No pasa nada. La Virgen está embarcada. Y si te arrepientes con el tiempo, dices que tienes una grave enfermedad, ¿eh? Y te sacamos de la cárcel. Pero yo seguiré viviendo en París. Oye, eso me suena, tío. Eso me suena. Te suena, ¿verdad? Muchísimo. Pues así lo hemos cortado. Qué bonito. Mira los pelos. Sí. Los pelos de la cabeza. Bueno, más... Bájame la música porque me estás mareando ya con la música. A ver. Esto es una pregunta. Una pregunta. Sí. Hasta donde pueda contestar. Si se repite este modelo con otras cosas, no solo con el agua, también puede ser con otras cositas. ¿Quieres que hablemos del piche? Mira, me leíste el pensamiento. La música puede seguir de fondo, ¿eh? Pero no es lo más importante. Hombre, el piche también. No. Esta perra. No, no. No es lo más importante. ¿Se saca más con el agua que con el piche? ¿Bruh? ¿En serio? Sí. Tú te vas a un supermercado hoy, una gran superficie, y tú ganas más dinero con el agua, con el agua, que con la Coca-Cola. Que con la Coca-Cola. Sí, es verdad. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Sí. ¿Es o no es? Sí, sí, es. Tú ganas más con el agua que con una botella de whisky. Correcto. Tú ganas más con el negocio del agua integral que teniendo una gran discoteca. Oye, si montamos una embotelladora, yo no quiero meterme en líos porque quiero dormir tranquilo. No quiero montar nada. Ya yo no estoy para montar. Tampoco para los otros. A caballo, a caballo sí. No, 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 no. Los caballos son para pasear. Que pasen solo. Yo soy animalista. Hay otros negocios más importantes en la isla. Es que si ese modelo... Solo hay dos cosas que dan mucho, 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 mucho dinero. Pero en las islas... ¿Estamos hablando en China? No, no, estamos hablando de China. ¿Seguimos hablando de China? Sí. Uno es el agua. Dime el segundo. La grifa. Bueno, la grifa es normal. La droga. Claro. Pero me quiere decir que el agua y la grifa están ahí... No. Uno se puede justificar ante Hacienda porque se derrama. Claro. Y el otro... Ah, amigo. En China. En China. Porque aquí en Canarias no se mueve nada. Aquí no pasa nada. No, 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 no. No entran embarcaciones. Pero aquí hay un mercado... No te olvides que para ambas cosas, potencialmente hablando, de 16 millones de personas. Sí. Con los turistas. Hombre, claro. Claro. Somos dos millones. Y los turistas, pero los turistas no... Somos dos millones de tal... Pero mira, los turistas ni beben agua ni consumen drogas. No. Los turistas no beben agua ni consumen drogas. Y la gente de aquí tampoco ni bebe agua ni consumen drogas. No, exactamente que no. Porque estamos hablando de China. Aquí solo se bebe Coca-Cola. Aquí solo se bebe... Y leche. No, Clipper. Leche, leche de agua. Es verdad. La gente está pidiendo para Reyes o que les regalen unos kilitos de aguacate. No, ya ha bajado, ¿eh? O unas latitas de aceite. De oliva. Sí. Que las vi el otro día a 50 euros. Cámbate. En el campo. Cámbate. En el campo. Sí, pero ¿de cuántos litros? Luego la vi... De cinco, de cinco. Cinco litros. Y luego vi la misma aceite, la misma marca en... En Mercadona. En Hiperdino. ¿Ya cuánto estaba? 38 euros. Coño. La otra que tenía, música. Debe ser. 12 euros de más. O sea que el aceite también... Ajá. Y no se pierde. Bueno, depende. No, no. No estamos hablando de... Que se pierda aceite. No estamos hablando de esas cosas. No, no. Es un comentario un poco homófobo. Oye, ¿y yo no he hablado de eso? No, porque yo conozco gente que perdió la lata de aceite. Fueron a la compra. Sí. Y entonces la llenaron el carro. ¿Se la robaron? No, llenaron el carro. Y no se le ocurrió otra cosa. Que debajo del carro tiene un gachito. ¿Y se la dejaron ahí? Y metieron la lata ahí. 50 euros, ¿eh? Que le cobraron en el campo. La metieron ahí. Y cuando llegaron a la casa, dice... El aceite, el aceite. Ay, la dejé en el coche. Fue a buscar el coche. No está. No está. Dice... Ay, que la dejé debajo del carro. Pero... Pues afortunado el que la encontró. El que la encontró. Dame una agüita de esa. No. Oye, de las 10 que te compré... No, ¿me debes una? ¿Cómo? Es que me debes una todavía. Vamos a... Ah, no, que tengo que estar callado. Perdona, que no has entendido bien el mensaje. Perdón, perdón. No, pero necesito dar un agua. ¿Qué? Que tienes nueve ahí. Saca el dinero de la caja, si quieres. ¿Ya lo saqué? ¿Otra vez? Muchachos, ¿esto qué es? ¿El cobrador del frac? Coge, dámete. ¿Tú quieres seguir en el carguito? Pon la música otra vez. ¿Quieres seguir en el cargo? Pues calladito, ¿eh? Mira, que a mí me eligen mis electores, no ustedes, ¿eh? No te quiero ir a chistar. ¿Y esto de los servicios jurídicos? Ni broma, ¿eh? Coño. Tienes harto ya. Y a alguno me estás llamando de Dubái. Que tengo sed, que quiero agua. Dame un poco de agua, hombre. Que no, hombre, que la pague. Que me regales un poco de agua. Que te regales. Regalado se acabó hace años, mi niño. ¿Sabes que llevamos hablando del agua 40 minutos? ¿Sabes una cosa? Agüita. Mira, agüita. Agüita. 40 minutos hablando del agua. ¿Sabes una cosa? Esto es lo más importante que hay en esta isla. ¿Sabes otra cosa? Nunca nadie lo ha contado con lo que vamos a contar. No. ¿Sabes otra cosa? Y menos de esta forma. Esto nos van a cortar el cuello. ¿Pero para qué estás dando idea? Coño, para que la gente vea lo que hay. Toda mi vida me la he pegado denunciando estas cosas. Y toda la vida he pagado las consecuencias. Y sigo haciéndolo. Porque lo has hecho en otros medios. Porque soy bobo. Pero lo has hecho en otros medios. Esto del agua yo nunca lo he vivido. No, yo hice hasta un pozo y casi me matan. Pero mira, esto del agua, yo no... A ver, que hay negocio en el agua es evidente. Pero este chanchullo yo no lo había vivido nunca. No. ¿Quién es otro? ¿Otro? Mira, dame un poquito de agua. Es que estoy bebiendo agua y me estoy viniendo arriba. ¿Te dame un poco de agua? Que no, que la pagues. Pues venga, te la pago otra vez. No, no, no. Prendeme diez botellas de agua y dame una. ¿Cuánto quieres pagar por el agua ahora que no tienes? Hombre, un poquito más caro, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿El doble? ¿El triple? No, no te pases tampoco. Ponle un 20% más, tampoco te... ¿Cómo? Ah, que tú te crees que yo mantengo a tu hijo y a tu mujer y el coche de tu suegra y el chalé y la casa que te he dado. ¿Te crees que sale de Rita la cantadora? ¿El dinero es tuyo, acaso? El dinero ese es de todo. Págalo el precio que te digo y te callas. Pues venga, súbele ahí. 300%. ¡Coño! Vale, venga, venga. Puedo dame. Bueno, el dinero no es mío, tampoco es del ayuntamiento. Ya está. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Pero qué estás haciendo ahora? Ah, que no me vas a dar ni siquiera una botella completa. Fuerte, tío. Así es como se hace el negocio en las islas... En las islas chinas. La china... ¿Has aprendido? Tú me estás enseñando mucho. Vuelve a pedir agua. Pero mira, tú me estás enseñando mucho. Pero mira, yo salí fino. Yo no bebo de la botella. Yo bebo de la taza. Sí, sí, claro. Tú bebes a costa de los demás. Tú bebes a costa de los demás, güey. Mira, estamos bebiendo agua por un tubo. Ya no hay. Otras días, venga. Esto es lo que toca. Otras días que tengo un sobrino que hay que... ¿Eh? Échale una mano a un sobrino. ¿Tienes un sobrino? Sí, tengo dos. Pues te cuesta tres veces más, entonces. Echa una manita. ¿Dónde quieres que lo metas? Barcelona no, yo qué sé. Allá, para Londres, tío. ¿Eh? Para Londres. ¿No te gusta más Nueva York? Pero está más lejos, ¿no? Es que hay que hacer una obra en la depuradora. Hay que ampliarla. ¿Sí? Sí. ¿Qué se parece? Pero eso tiene que pasar por pleno, ¿no? Eso ya lo arreglamos. ¿Sí? Sí, no hay problema. ¿Porque los concejales van a hacer lo que yo diga? Si no los echar. ¿Porque los voy a echar? ¿Para que me salga a tránsfuga y pacte con el otro? Ellos están alquilados. No te devovería. ¿Tú te crees que ellos no tienen hijos? ¿Tú te crees que yo les he mantenido ahí porque sí? Todo el mundo no es igual. Pero hay muchos que se han alquilado. Pero también reconoce que todo el mundo es igual. No, todo el mundo no es igual. Eso vaya por delante. Pero hay muchos que se han alquilado. Y al alquilarte pierdes tu dignidad, tu libertad. Y lo más importante, la libertad. Y la independencia de los que te rodean. Que pagan las consecuencias de tus decisiones. Y como tengo que hacer una ampliación de la depuradora. Y como tengo que hacer una tubería nueva. Que la vamos a hacer así. De la depuradora se que ni funciona. La tubería la vamos a hacer así. Así. Pero luego... También hay empresas constructoras para... ¡Calla! Que luego... La tubería la hacemos así. Sí. El presupuesto. Tú pagas por esto. Sí. Pero luego... Se quedó neto. ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Nadie. Porque eso se mete la tierra encima. Eso se tapa. ¿Quién lo va a ver eso? Nadie. Nos hemos pegado todo el programa hablando del agua. ¿Y has aprendido algo? Sí. ¿Qué? Es que me estás dando ideas. Al final tú y yo somos unos pringados. Unos bobos. Unos bobos. Yo conozco... Eso es lo que he pensado. En la China... En la China conozco unos medios de comunicación. ¿Sí? En la China. En China, sí. Sí. Que en la empresa matriz vas a las cuentas y no aparece ni un solo gasto. No. No. ¿Donación? No, no, no. Tampoco. Tú vas a la empresa verdadera. Pero hay varias. A la verdadera. A la madre. Ah. A la madre. Que es la madre naturaleza. La naturaleza madre. Esa es la... Vale. A la madre. ¿Y en las cuentas? Hay unas empresas y luego tienen una madre o un padre por detrás. Madre superiora. Sí, madre superiora. ¿Y qué pasa? ¿En las cuentas no aparece el gasto? La madre superiora te da a ti diez veces más para que te calles. Y no lleves aquí, no tienes que llevar a tu tele, a tu radio o a tu periódico. Pero vamos a ver, ¿para qué coño estás dando ideas? Por si quieren. Pero para... Yo sé de unos... Pero eso es en China, aquí no va a pasar. En China, en China. Yo sé de unos hace unos días que pusieron la mano y se la llenaron. Pero por publicidad. Oiga. Por amistad. Hombre, pero publicidad, eso es legal. Por amistad. Que a mí se me anuncia aquí Coca-Cola o una empresa de agua o... Ellos tienen pozo. ¿Quién tiene pozo? Coca-Cola. Ah, ¿eh? ¿Dónde lo tienen? Intagrante. Ah, sí, ¿verdad? Y hay algunos pozos que el agua sale así para arriba. Gratis. Claro. Y entonces tú dices que lo que vino de allí... Ah, porque claro, para hacer la Coca-Cola hace falta agua. Lo que tú dices de allí, entonces se contó al revés. Tú dices que del pozo salió menos de lo que iba a salir. Facturas más, cobras más. Chito negocio, compadre. Llegaba yo... Mira, tengo los ojos con el símbolo aquí del dólar. Ya, yo llevaba hace años, 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 a ver si alguien me dejaba hablar de esto. Por fin he encontrado un bobo. Un bobo que me deje. Gracias, tío. O sea, que los que somos honrados somos tontos. Sí, eso dice la gente, que somos bobos. Pero bueno, morimos siendo honrados, también te lo digo. Y también moriremos pobres. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te pareció? ¿Me pareció? ¿Quieres algo más? Bueno, ahora hay que contar también, es verdad, de... Que no es todo. Que todo era broma, que no es... No, que era todo... ¿Todo lo que he contado? Que todo es una broma, ¿no? A ver, dilo, porque si no vamos a quedar aquí fatal. Todo esto es serio. Y es verdad. ¿Estás mirando la cámara, qué? Sí. Y esto no pasa en Canarias, pasa en China. Es verdad. Aquí no pasa. Oye, a ver, si nos van a meter a alguien en la puerta para pegarnos una paliza. Ya nos las han pegado. A mí no. ¿Por qué no te has enterado? Ah. ¿Por qué te crees tú que trabajas aquí? Porque tienen las puertas de las grandes cerradas. No, pero si a mí tampoco me interesa estar en las grandes. No, si te gustaría. Tendrías un peluquero, un maquillador, tal, tal, cual. Estás equivocadísimo. Y propuestas he tenido, pero estás muy equivocado. Ahí sí que me has tenido. ¿Tú has tenido alguna propuesta para irte para Brasil? Ah, no. Ah, entonces no eres grande. Ah, no. ¿Y cogerte una bicicleta y darte una vuelta por ahí? ¿Has tenido propuestas? Tampoco yo hago running, tío. ¿A qué? Running. ¿Eso qué es? Correr. Y no porque me persiga la policía. Tenemos que no hablar en Canarias. Running. Ahora hace una carrera running. Este es como el otro. Es que no nos somos más tontos porque no nos hacemos. ¿Qué significa running? Pero vas a... ¿Qué significa running? Correr. ¿Y si dices que haces running de noche? ¿Cómo lo dirías? Running night. ¡Ay, qué bonito! Madre, la yalamba que lo escribió. Bueno, que sepan todos ustedes. No es mejor decir, voy a correr por la noche. Yo no corro por la noche, sino por la mañana. Ay, madre. Y muy temprano. Yo ni eso ya. Tú vas a tener que correr después de esto. ¿Yo? Ah, no. Que el director de la cadena... A mí me echaron ya hace tiempo por esto. Me mataron. Que es una broma. No es broma. Javi, di que no es broma. Esto no es broma. No pasa en Canarias. Porque yo no puedo decir que esto pasa en Canarias. Esto pasa en China. Pero no es broma. En China me mataron 10 veces. Hombre, hay muchos chinos aquí ahora también. En China me mataron hasta los míos. Vale, es que buena música que nos vamos a despedir con la musiquita. ¿No quieres hablar de nada más? ¿No tenías nada más, compadre? Llevamos una hora de broma casi hablando de nada. Que si quieres hablar de algo más, me voy. ¿De algo más? ¿Sí? ¿Y de coña? No. No te pregunto más nada. Ah, del piche, pero ya del piche podemos hablar. Amigos, mira, te digo una cosa. A ti y a todos los rojos de esta isla. ¿Yo soy rojo? Ahora sí, con el piche. Llevan 30 años hablando del piche. Llevan 30 años hablando del piche. Se me escuché perfil. Sí, y llevan 30 años hablando del piche. El piche no es el gran negocio. Pero también lo es. Que eso es una miseria comparado con esto. ¿Otro gran negocio esa cuál es? Señor, dame. ¿Puedo hablar? No, pero puedo hablar. Es que llevas una hora hablando del agua. Yo también quiero expresarme. Que quiero concienciarte de que los temas que tú quieres hablar, como el piche, comparado con el agua. El piche es esto. El piche es esto. El negocio económico es esto. Y el agua es esto. Sí, sí. En China. En China. En China. Estoy pensando en algún nombre de algún alcalde chino. Pero no se me viene. Yo sí sé, yo sí sé. ¿El alcalde chino? Sí, sí. Pijón. Pijón. ¿No sabes quién es pijón? ¿Sí sabes quién es pijón? Yo solo sé que me gusta la fruta. Yo no sé. A mí me dicen, dice, ¿cómo se llama tu alcalde? Digo, pijón. Pijón. Es un buen chino. Un buen chino pijón. ¿Y sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama su jefe? Laya. La laya. ¿Laya? Tiene nombre perrita. Pero por la raya. ¿Y tú dices, pero cómo se llama? Dame una botella, anda. Que la guapa, no. Que la guapa se paga, coño. Que pagues el agua. Que ya la pagué, coño. ¿Qué vas a pagar, ni qué nada? Estoy obedeciendo. Eso es el pasado, olvídate. Estamos en un nuevo futuro. Madre mía. ¿Quieres más agua? Oye, una pregunta. ¿Cómo se llama su alcalde? ¿Cómo se llama su alcalde? Chinchún. No. Pinjún. 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 Porque tiene un pijo, un pinjún. Eso. Pero escúchame. Aquí da igual el partido, la ideología y todo. Pero, coño, alguna gente honrada habrá. En todos los partidos hay gente honrada. Todos. La mayoría de la gente de los partidos políticos. Pero espérate. ¿En China solo está el partido comunista? En la mayoría de los partidos políticos, la mayoría de la gente es honrada. De todos. Ajá. Luego hay algunos garbanzos negros o algunos garbanzos pijos. ¿Entiendes? Más que negros pijos. Bueno. Y pasa lo que pasa. Pero el agua es vida. Sí, sí. Vamos. Ahora, para dejarte ya tranquilo, te regalo. Ah, menos mal. Una botellita de agua. Si el contrato que se va a acabar en breve... O sea, tú la regalas para pedir algo a cambio. Yo nunca regalo nada a cambio de nada. Entonces no es un regalo. Usted lo acepta como un regalo y se calla. Sí, sí. Vale, venga. Una donación. No. Y ayer, hoy y mañana, se van a tener en cuenta muchos contratos. ¿Por? Nuevos. ¿Por? De la concesión del agua. De todo tipo de concesión. Si tú me das los contratitos, yo te doy una botellita. ¿Gratis? Gratis no hay nada. Bueno. Si tú me das los contratos... A mí no me cuesta nada darte los contratos. A mí qué más me cuesta darte los contratos. Si me lo das, te prometo que tu nieto, el que no tienes, pero que algún día tendrás... ¿Tu hijo cuánto tiene? ¿Qué edad tiene? Once. Pues si tiene menos, me da igual. Cuando tu hijo tenga un nieto, ¡Chu! Tendrá futuro en París. ¿En París? Pero si me das el contrato. Antes hay una catombe. Total, yo puedo prometer lo que me dé la gana porque no voy a estar vivo. Por eso te estoy diciendo. Habrá una catombe antes que mandó. Yo soy, como he dicho, estudiante, CEO. ¿No? Consejero, delegado, CEO, accionista. Claro. Y yo te puedo prometer ahora lo que quiera. Como no lo podemos escribir. Claro que no se puede escribir. Pues ya por un futuro ya veremos. O entonces tú eres peor que el político. Promete y promete hasta que lo metes. ¡Ay! Yo me voy para afuera. No tengo nada que ver. Para Abu Dhabi. O para Perú. ¿Perú? Sí, pero el Perú también está del agua. No, es que no saliera Perú. ¿Eh? Estos son más... Mira, te voy a decir una cosita. Perú no lo veo, ¿eh? Oye, nos hemos dedicado al agua. ¿Pero qué tiene que ver toda Sudamérica con el negocio del agua? No, no me estés liando, tío. De China pasas a Latinoamérica. Es que China tiene mucha inversión allí. Claro que tiene mucha. En el agua. ¿Los chinos también? En el agua. ¿En el agua? En el agua. ¿Y qué tiene que ver los latinoamericanos? Porque son las empresas españolas, digo, China, del agua. Ah, vale, ya te entendí. Y si no quieres, te mando para el Perú, te mando para México, te mando para Guatemala. ¿Venezuela no? ¿Eh? Venezuela no. También. ¿Argentina? También. Dime dónde no. ¿Dónde no hay agua en la vida? ¿En qué país del mundo no hay agua? ¿Quieres que te regale la botellita? Sí, ya le acuerdo. Sí, sí, déjame la botella. ¿Qué me das? Porque estoy sediento. ¿Qué me das? ¿Los contratos? ¿Por cuántos años? Indefinido. Si yo ni voy a estar, a mí qué más me da. ¿Por 50 años la concesión? Toda tuya, hombre. ¿Lo has visto? Esto es un amigo. Esto sí es un amigo. Y nos vamos a comer, pero vamos a comer, comemos en Londres. ¿Comemos dónde? En Londres. Ah, donde quieras, no hay problema. O aquí, en los limoneros. No hay problema, mi niño. No hay problema. Bueno. ¿Has visto lo que he hecho? Un placer, eh. ¿Que has visto lo que he hecho? Sí. Te he vuelto a robar el agua. Mi suegra. ¡Cabrón! Yo no me había dado ni... Es que no me di ni cuenta. Esto es lo que hacen. Ah, güita. Esto es lo que hacen. Te he vuelto a robar el agua. Por cierto, mi suegra no está contenta con el Mercedes. ¿No? No. Te preocupes, se lo cambiamos. Ah, eso. ¿Qué marca quieres? Hombre, si puede ser un Porsche Panamera, mejor. Pues entonces, esta vez, en vez de a tu suegra, se lo ponemos a tu cuñado. Mejor. Sí. Sí. ¿No tienes un primo tercero? Sí, sí, también. Ya está. Es mejor, es mejor. Bueno, un placer, eh. O el renting. ¿En renting? Sí. Ah, en renting mejor, porque cuando se estropea no tengo que llevarlo al taller. Y no está tu nombre. Y no está mi nombre, está el nombre de la empresa. Claro. Y yo no sabía que se pudiera... Ah, por renting, sí, sí. Hecho. Hecho. Sácalo solo los fines de semana. Ah, no, yo no lo saco aquí. Oye, que te vaya bonito, eh. Que vaya bien. Oye, es la primera vez que me das la mano, eh. Mira a ver si tienes reloj. Joder. El reloj que llevas de la empresa. La mafia no es nada comparado con esto, eh. No. Bueno, un placer, adiós. Pórtate bien. Me voy ya, me voy ya porque... Porque te harán desaparecer. Señoras y señores, nos vamos. Pero, pero, recuerden que todo lo que hemos contado hoy no pasa aquí. Es de China, eh. Adiós. Oye, la semana que viene puedes venir si quieres. Sí estoy. Vivo. Oye, la semana que viene. Oye, la semana que viene. Oye, la semana que viene.